Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. No sé si muchos de vosotros conozcáis la historia del centésimo mono. Fue una historia popularizada más o menos por un escritor, digamos, Leon Watson, hace ya, bueno, a mediados más o menos del pasado siglo, del siglo XX. Fue una historia, ya digo que, como todas las historias, por decirlo de alguna manera, que se cuentan por uno o por otro, pues cada uno a la final le da su interpretación, su toquecito como en las recetas y, al final, pues no se sabe cuál era la verdadera historia. Pero sí que, eso fue, digamos, popularizó ese concepto, el del centésimo mono, debido a unos trabajos que se hicieron, bueno, unas investigaciones en unas islas de Japón, en las que supuestamente, pues, unos monos estaban estudiando, digamos, unas colonias de monos que había en ciertas islas, y esos monos, llegado un momento, pues, una fruta, una especie de patata, manzana o, bueno, según las historias ya digo, había una fruta que estaba siempre, la cogían siempre, manchada de barro, de tierra y demás, y un mono o una mona, pues, fue la que primeramente cogió esa fruta o esa patata o lo que fuera y la lavó, unos cuentan accidentalmente, otros que fue agrede, y el caso está en que al comer así la fruta, la patata, pues, le supo mejor, estuvo mejor, y, en poco tiempo, el concepto de lavar las patatas, pues, se extendió por toda la isla. ¿Qué pasa? Que en los distintos trabajos que se hicieron sobre esas investigaciones, pues, hubo quien dijo que no sólo se extendió en esa isla, en la que, bueno, es normal que los monos están en contacto y de ver unos a otros, pues, aprendan, prueben, y si les gusta, pues, repitan, es evidente, pero ya digo, algunos trabajos sugerían que eso se extendió por otras islas en las que no había contacto alguno físico ni, bueno, en contacto de algún tipo de lenguaje entre unos monos y otros, o sea, se extendió por todas las islas como si el aprendizaje, digamos, de la mente de un grupo influyese en grupos, digamos, de la misma raza, por decirlo de alguna manera, aunque estuvieran muy lejanos, o sea, es un concepto que es el que ha traído, digamos, más disparidad de opiniones sobre este concepto del centésimo mono, puesto que unos investigadores, unos científicos, unos escritores, refieren que solamente a nivel de los monos que estaban en contacto, se extendió, digamos, ese concepto, y hay otros que defienden que se extendió, digamos, por una especie de poder mental a las demás islas. Pero ya digo, independientemente de las opiniones y los escritos de unos y otros, lo que sí es verdad es que, por ejemplo, hoy en día sí hay investigaciones serias científicas, comprobadas, en las que una especie de neuronas que tenemos reaccionan las neuronas espejos, por ahí en algún vídeo creo que os hablé sobre ese tema, sobre el tema de la empatía, las neuronas espejos, o sea, es como si las mentes reaccionaran de igual forma a distintos sucesos, ya digo, quizá al estar en contacto, luego tenemos historias, por ejemplo, como esa especie de conexión que tienen los gemelos, gemelos que están unos a distancia de otros y de que les sucede a uno algo el otro, como nota, digamos, una extraña sensación, por decirlo de alguna manera, aunque hay, bueno, historias, como ya digo, de todas, y ya digo, ¿qué poder tiene realmente la mente? Son ciertas las historias, o al menos algunas de las historias que, bueno, eran personajes que tenían poder, eso, telepatía, podían leer la mente, conectarse con otras personas, eso, mediante la mente, son reales todas estas historias. Quizá el olvidar las personas quizá lo que pudimos haber sido en un pasado, nuestros ancestros, quizá olvidarlo sea una parte esencial de no conocer quizá nuestro verdadero potencial como ser, no humano, sino como ser, lo que somos en realidad quizá más allá de ese animal llamado humano, que sí, con unas cualidades un poco avanzadas en ciertos aspectos, como otros animales las tienen en otras, pero, ya digo, quizá, de alguna manera, podríamos haber perdido, con el paso de eso, de los tiempos, ciertas facultades que tuvimos en la antigüedad, que quizá le daba a nuestro ser un poder, digamos, mental, la conciencia, sobre el mundo material. Somos mucho más de lo que creemos, somos mucho más de lo que, por un u otro motivo, hemos llegado a creer de nosotros mismos. Hay muchas historias sobre, bueno, ya sabéis, brujería, magia, todas estas historias de chamanes, de todo este tipo de brujos, brujas, magos, magas, hay tantas historias de la antigüedad que, bueno, algunas incluso en libros que se toman, digamos, en muchos aspectos a pies puntillas, o sea, personajes mágicos, unos veificados por una gente, otros por otra, pero que aparecen desde la antigüedad, al igual que, ya digo, como esos druidas, esos chamanes, esos magos, esos brujos, ¿qué hay de todas estas historias? ¿Qué poder realmente tenían, al menos algunos de esos personajes? Daros cuenta que si había personajes en la antigüedad que tenían ciertos poderes, como historias que hay de brujas y demás, de todo este tipo de personajes, y de alguna forma ciertas, ciertas partes de los gobiernos de todas las épocas perseguían a estos personajes, como se sabe que se perseguían a las brujas, por ejemplo, o sea, en ese tema, daros cuenta que hay, bueno, mucho misterio, nadie sabe en realidad si de verdad había mucho más allá de simplemente, bueno, que fueran de otra religión, adoraran a otros dioses, y ciertas religiones persiguieran a todos esos los enemigos de su religión, hay más de todo eso, daros cuenta, a mí me gusta contar una historia seguramente que la he contado por ahí en alguna ocasión, de que llevamos sentados en cierta, bueno, en cierta forma, en una silla, por ejemplo, mucho tiempo, sin menear las piernas, por ejemplo, nos quedamos dormidos en una silla en alguna ocasión, hay veces que se nos duermen las piernas, en realidad, pues no las sentimos, o sea, no las sentimos para nada, son ajenas a nuestro, a nuestra percepción, sin embargo, bueno, como sabemos que las tenemos, porque, bueno, las vemos, las tal, pues tenemos cierta capacidad para empezar a intentar moverlas, moverlas poco a poco y reaccionar hasta que, bueno, entran otra vez en movimiento, y empezamos a percibirlas, además de con la vista, eso, notamos nuestras piernas, las podemos manejar y demás, imaginaros que, como estas historias de, bueno, ese extraño poder de la piñal, que de alguna forma ese tercer ojo, esa piña de los dioses, de las historias de la antigüedad, imaginaros que esa piñal la tenemos, lo mismo que de que se nos duermen las piernas, dormidas, atrofiadas, no tenemos conciencia de lo que podemos hacer con ellas, no podemos manejarlas en ese momento, que sería del poder de eso, de nuestra conciencia, nuestra mente sobre el mundo material, seríamos todos esos magos, seríamos todos pequeños dioses o gotitas de Dios, ya digo muchachos, hay mucho más de lo que somos como, como me gusta decir, ese humano, ese animal llamado humano, con ciertas particularidades, ciertos poderes, pero que quizás los verdaderos poderes los tengamos ocultos ante nuestros ojos, al menos a nuestros ojos internos, a nuestra conciencia, que es lo que en verdad quizás en último punto somos, en último o en primero, como le queramos llamar, esa parte de conciencia divina, esa gotita, ese ojo de ese gran monstruo de los mil ojos o de los ojos infinitos. Y ya digo muchachos, hasta donde puede llegar el poder de la mente, hasta donde influye o podemos, eso, nutrirnos de los sueños, de todo un mundo mágico por descubrir, un mundo que algunas religiones, algunas doctrinas, algunas, eso, tribus, de alguna manera, y algunas no tan, eso, tan pequeñas, pues siguen, eso, con sus rituales, con plantas, intentando alcanzar estados de conciencia superiores a lo que es, ya digo, la conciencia quizás limitada por la mente animal, la mente reptiliana, frente a la conciencia de la piñal, quizás, por decirlo de alguna manera, ya sabéis, son todos esos historias, apuntillos, divagaciones, para intentar explicar lo inexplicable, porque luego cuentan todas las historias de todas las doctrinas y religiones a lo largo de eso, de los tiempos, lo incognoscible, quizás, mediante nuestra mente animal, imposible, es imposible conocer, de verdad, eso, lo incognoscible, porque se aparta mucho de, el poder de nuestra mente, está mucho más allá, de todos esos, de todas esas limitaciones, ya digo, animales, y bueno, muchachos, ya no me dio más, ya me he echado un ratillo, y eso, pues, somos uno, que soy otro tú. Gracias. Gracias.